primero vámonos a a Baja California con nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Marta Eugenia Dávila, vinculan a proceso a a ex tesorero, más bien a tesorero del Partido Acción Nacional en Mexicali, mire, le están dando de todo para todos, ¿Eh? Vámonos con Marta Eugenia Dávila. Por abstenerse de comprobar gastos de la campaña, el tesorero del Partido Acción Nacional en Baja California fue vinculado a proceso por un juez de control, según lo informó la FEPADE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indicó que la medida fue decretada por la probable participación en el ilícito previsto y sancionado en el artículo nueve de la ley general en materia de delitos electorales. El tesorero del Partido Acción Nacional aquí en Baja California se abstuvo de realizar la comprobación de varios gastos que realizaron los candidatos de ese instituto político durante el pasado proceso electoral ordinario. correspondiente al dos mil quince dos mil dieciséis para este estado de Baja California, en donde se eligieron a presidentes municipales y diputaciones locales. La FEPADE indicó que el imputado fue requerido por parte de la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el INE, pero que él no cumplió con esta obligación impuesta por la ley. Después de una exhaustiva investigación, se estableció que los gastos realizados no cumplían con los requisitos necesarios establecidos por las leyes electorales y por lo tanto no existe la certeza de que los recursos públicos hayan sido utilizados de la manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad electoral. Dicho lo anterior, Eduardo, auditorio del punto crítico, bueno, pues ya hay respuesta del Partido Acción Nacional sobre esta vinculación a proceso por parte de su tesorero. En relación a esta nota o esta información difundida sobre esta situación, el Partido Acción Nacional en el estado señala que el proceso justamente señala que es parte del nuevo modelo de fiscalización de los gastos de campaña tanto de candidatos independientes como de partidos políticos, es decir, es una etapa más del proceso electoral y el Partido Acción Nacional en Baja California lo atiende respetuoso de la ley. Esta vinculación al proceso del tesorero del partido en el estado obedece a que es el representante del partido y de sus candidatos y candidatas ante la autoridad electoral para efectos de la comprobación de los gastos de campaña, por lo tanto, es la figura jurídica que debe atender esta parte del proceso. El Partido Acción Nacional en Baja California precisa que el pasado 28 de marzo el tesorero estatal del PAN, Omar Murillo, ya atendió de manera ordinaria el llamado que realizó la autoridad electoral para esos efectos y comenzó el desahogo del citado proceso sin mayor problema. Hasta aquí mi reporte Eduardo. Muchísimas gracias, Eugenia Dávila ahí desde Mexicana.